Con la tonta del anuncio, hoy estoy en el ofco del armario, tú eres imbécil. El artista Moncho Borrajo será el encargado de abrir las fiestas del entroido en la ciudad. Será desde la Plaza Mayor el 22 de febrero a las 8 y media de la tarde e introducirá el primero de los conciertos gratuitos de las fiestas a cargo de la Orquesta Los Satélites desde las 9 y media de la noche. El de Moncho Borrajo será un pregón diferente, tendrá mucho de actuación teatral impregnada de mucho sentido del humor. La última vez que pudimos ver al artista urenzano en la ciudad fue el pasado mes de octubre con su espectáculo Apelo en el Auditorio Municipal.